Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aureliano García Aros, soy escritor de cuentos para niños y el día de hoy aquí estamos en la Rodateca de la Rodadora presentando El Devorador de Palabras. Es el último libro que he escrito y El Devorador de Palabras es un cuento en el que el personaje principal descubre que tiene un lado oscuro y a través de ese lado oscuro se trata de adueñar de todas las palabras que hay en el mundo para poder escribir un libro, el libro más maravilloso que se haya escrito. Pero se da cuenta que este lado oscuro es más que eso y hay un momento en que las palabras empiezan a desaparecerse de todos, de todos, de todos los libros y pues bueno, yo los invito a descubrir de qué manera lo hace y qué pasa con él. Estar en la Rodateca, estar en la Rodadora es una experiencia maravillosa, es entrar a un mundo de letras en el que viajamos, en el que conocemos otros lugares y es como estar en mi casa, como siempre me han tratado excelente y yo los invito a que vengan y conozcan la Rodateca, que conozcan la Rodadora y que se enamoren de este lugar mágico.